hay dolor como me das dólar hay dolor como me das dólar hay dólar como me das dolor bueno hay mentiras que son verdades y hay verdades que son mentiras algo así como las mentiras de las verdades o las verdades de las mentiras según como lo quieras ver si lo quieres ver suavecito o lo quieres ver duro yo recuerdo muy bien esa fecha el día que lópez obrador ganó la presidencia de la república era julio del 2018 julio del 2018 concretamente el 1 de julio de 2018 yo en ese entonces donde estaba trabajando seguí muy de cerca todo lo que tenía que ver con tres aspectos fundamentales porque nos habían dicho nos habían dicho que cuando ganara lópez obrador este país se iba a ir a la deriva y entonces dije bueno vamos a ver cómo están los indicadores indicador número 1 era la bolsa mexicana de valores indicador número 2 era el dólar la cotización precio dólar dólar peso dólar peso dólar peso y el tercer lugar era el crecimiento el pib el famoso producto interno bruto 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 aquel que lo sigue bueno 2 de julio 3 de julio 4 de julio 5 de julio 6 de julio 7 de julio san fermín durante todo el mes de julio ya que había ganado lópez obrador acuérdate que él empezó a hacer reuniones y citas y todo a partir del 2 de julio y el dólar el dólar estaba en 18 con 50 digo números más números menos pero un promedio 18 con 50 muy bien nos habían dicho que iba a haber una devaluación y que el país se iba a caer no se cayó no se cayó ahí tienes una mentira verdadera porque no se cayó el país se mantuvo más o menos en ese rango 18 con 50 después vino la bolsa no pues la bolsa va a caerse la bolsa todos los inversionistas se van a ir y no la bolsa se mantuvo en 50 mil 50 mil 50 mil 50 mil 50 mil puntos y a final de cuentas ese año 2018 el pib el producto interno bruto fue mayor al 2 por ciento no es nada para festejar acuérdate que del 2000 al 2018 el promedio a veces un poquito más por eso hablo de promedio el promedio 2 por ciento que es insuficiente para un país como méxico pero 2 por ciento bueno pues así lo recibió así andaba 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 y no pasó nada el país bien perfecto sin ningún problema llegó lópez obrador tomó la presidencia y empezó prácticamente dos mil diecinueve y pácatelas ya con la responsabilidad del presidente nuevo lópez obrador y lo que eran los indicadores empezaron a irse para abajo y algunos para arriba como el caso del dólar miren es una mentira y es una verdad por eso quiero establecer el contexto del tiempo y el espacio justamente para pues poder analizar cómo está este asunto todo esto viene a cuento por lo que publiqué en el twitter donde señale lo mismo que estoy diciendo en este vídeo es decir cuando lópez obrador ganó la presidencia en julio del dos mil dieciocho el dólar estaba en 18 con 50 y la bolsa mexicana de valores estaba arriba de los 50 mil puntos hoy en la mañanera de este viernes 23 de octubre lópez obrador presumió que el dólar andaba en 21 pesos lo digo de esta manera si tú tienes hubieras comprado dólares en aquel julio del dos mil dieciocho que estaba en 18 con 50 pues yo hubiera ganado en algunos momentos hoy 23 de octubre bueno vamos a ver cómo está la cotización justamente este día 23 de octubre 20 con 89 en promedio y como puedes ver ha habido días en que ha estado arriba de 22 no ha llegado a 23 ha habido bajones en el 21 20 y 21 20 21 es decir que si hubieras comprado dólares o si tú hubieras comprado dólares en aquel julio de 2018 que estaba en 18 con 50 19 con 50 21 50 hubieras ganado casi dos pesos por dólar es decir si hubieras comprado mil dólares pues hubieras ganado dos mil pesos si hubieras comprado dos millones de dólares pues ganas dos millones de pesos así de sencillo es decir la cotización no está como para volvernos locos pero si está como para señalar de que hay una verdad a medias o una mentira a medias es el dolor del dólar o el dólar con dolor como lo quieras ver obviamente obviamente venimos pues más o menos ahí lo pueden ver ahí se ve claramente cómo estaba la situación en el 2018 ahí están los bajones ahí se ve claramente y cómo ha ido subiendo subiendo bajando y subiendo bajando y subiendo y de repente pum vino la maldita pandemia y adiós mundo cruel por eso insisto y estos son los datos duros por eso insisto hoy la bolsa mexicana de valores la bolsa mexicana de valores no llega a los 50 mil puntos ni por casualidad ni por casualidad y el producto interno bruto no llega ni por casualidad al 2% es decir la economía mexicana cayó no por la pandemia cayó desde el 2019 por culpa de lópez obrador no lo sé por culpa de los empresarios no lo sé por culpa de la pandemia tampoco lo sé lo que sí sé es que la economía se cayó desde julio del 2018 a este octubre del 2020 obviamente puedes culpar a quien quieras puedes tener todo el parámetro que quieras pero culpar a alguien no justifica ni soluciona el problema si es por el asunto de la pandemia como vimos en esta gráfica entonces la situación va a ser todavía peor porque supuestamente digo supuestamente hay un rebrote y digo supuestamente porque no ha habido una caída dramática de la pandemia así que ahí podrás ver los picos y podrás ver cómo está la circunstancia no es no es porque lópez obrador sea un mal presidente ni es porque lópez obrador sea un buen presidente es un asunto de mentiras que son verdades y verdades que son mentiras la economía mexicana en el 2019 y remarco 2019 se cayó comparada con la de 2018 la del 2020 pues ahora sí que ni en cuenta ni cuenta pero si hubiéramos tenido un país que por lo menos se hubiera mantenido en el rango de 2 por ciento del pib las caídas no hubieran sido tan dramáticas tenemos pérdida de empleos tenemos negocios cerrados tenemos desempleo tenemos inflación cosa que no había ocurrido en los últimos años tenemos un dólar por ahí del 20 y tenemos una economía que según los expertos de la secretaría de hacienda va a tardar dos años dos años en estabilizarse olvídate de todas las promesas de todas incluyendo la del dólar incluyendo la de la bolsa incluyendo la que quieras la promesa que quieras ya murió por la patria esos son los números son los indicadores pero sabes cuál es el mejor indicador es este tu cartera tu cartera por eso te lo pregunto cómo te va aquí adentro porque a mí me va de la patada y estoy hasta la m tú de que estás hasta la m hasta la madre para que me entiendas